Hola, ¿cómo están? Empiezo con algunos recursos literarios. Va a haber varios videos que incluyan distintos tipos de recursos literarios. Esto también es algo que me pedían. Y bueno, vamos a empezar a jugar un poquito. Les va a resultar muy útil esta información porque vamos a ir de a uno o a lo sumo dos conceptos literarios por video. Entonces van a tener tiempo de aprenderlo antes de pasar a otro, a uno nuevo. En este caso voy a tomar dos. Son bastante simples, pero vamos a compararlos. Vamos a ver cuál es la diferencia. En este caso, uno es la comparación, valga la redundancia, y otro es la metáfora. En el caso de la comparación, yo incluyo los dos elementos, las dos palabras que están siendo comparadas. Por ejemplo, si quiero decir que alguien es rubia, muy clarita, entonces digo, sus cabellos son dorados como el oro. En este caso, esto es una comparación, yo estoy comparando la palabra dorado con la palabra oro. Está muy claro, ¿sí? Hay otros casos que por ahí, no sé, se puede comparar a la luna con algo. Pero digo, tomo un caso en donde se nota muy clarito, muy evidente el ejemplo. En el caso de la metáfora, vamos un pasito más allá. A mí me gusta mucho más la metáfora que la comparación. ¿Por qué? Porque la metáfora reemplaza un término por el otro. Entonces, yo aquí no voy a incluir los dos conceptos, sino solo uno. Y ese uno tiene que ver con justamente el segundo concepto, no el primero. Omito el primero y lo reemplazo por el segundo. Entonces, en lugar de decir, sus cabellos son dorados como el oro, cuando utilizo la metáfora digo, sus cabellos son de oro o están hechos de oro o los dioses hicieron sus cabellos con oro o algo así. Entonces, nunca digo que son dorados o amarillos o nunca digo esto. Esto permite que el lector tenga que pensar, tenga que imaginar cuál es el concepto al que yo estoy refiriendo. Esto es muy bueno, porque nosotros hacemos al lector imaginar el concepto. Entonces, si vamos a usar una comparación, pensemos. Si no podemos usar directamente una metáfora, reemplazar un concepto por el otro y ver qué sale. Jueguen con esto, que en la próxima seguimos viendo Recursos Literarios. ¡Gracias! !